Quiero también agradecer a Dios, a Todo Poderoso, que hoy nos permite estar sanos y salvos frente a este caos tan grande que pasa en nuestra región, en nuestro país y en el mundo entero. Y deseo y pido de todo corazón a nuestro Señor que nos siga protegiendo, que nos siga cuidando y que nos siga iluminando a los que encabezan esta región y a los líderes de esta región. En ese sentido paso a explicarles y saludarles en nombre de nuestro gerente del proyecto especial Anto Mayo, el ingeniero Miguel Ocampo, transmitirle mis saludos a la vicegobernadora, al cual me emociona verla, señora gobernadora, que hace mucho tiempo no pudimos conversar, entendió su amplia responsabilidad y realmente es un inmenso gusto tenerla presente acá. Y bueno, negra al gerente de desarrollo económico, a un gran amigo que es el duro Vázquez, al director regional de agricultura que me complice de sobremanera su presencia, Manuel, a nuestro alcalde distrital de Pardo Miguel, un gran líder en el Alto Mayo y en el ámbito que le corresponde, a las autoridades presentes que están acá y el inmenso gusto al cual que ellos reconocen el trabajo y el liderazgo que viene emprendiéndose en esta comunidad. No quiero dejar de saludarlo a un invitado nuestro, a don Rómulo Fernández, él es el presidente de Compina Internacional, que viene siendo una obra loable en la región y en el país y externamente en el exterior de nuestro país, al cual me honro con su presencia, don Rómulo, al cual agradezco su esfuerzo, está presente en esta magna reunión. Seguidamente, señora vicegobernadora, señor alcalde, con la venia, y no quiero, quiero también saludarle al equipo técnico de la municipalidad de Pardo Miguel, a la gerenta, a la ingeniera Gedi, a Maribel, que hemos trabajado como usted no se imagina, señora vicepresidenta, señor gerente, de codo a codo, con todo el espíritu de que estos proyectos crezcan. Y no me voy a dejar mentir, por ejemplo, en el caso de Yurapiaco, en una parcela similar al cual la líder, la señora, no recuerdo ahora el nombre, no, no, la señora de Yurapiaco, ella, igual como la señora Lucinda, instalamos un cuarto de hectárea, ahora la señora tiene casi media hectárea, y está enormemente agradecido al gobierno local y al gobierno regional, señora vicepresidenta. Es que, ¿por qué agradecida, señora presidenta? Porque ya le explicaba cuánto de rentabilidad es este pequeño proyectito. Si solamente es un ejemplo, en un metro cuadrado, ¿cuánto viene una lechuga? Un promedio de 10 a 15 lechugas. ¿Y cuánto cuesta en el mercado a un sol por lechuga? Y un metro cuadrado saca casi 15 a 15 soles. No lo digo, lo puede decir la señora Lucinda, porque ya ella vendió en el mercado. Al igual la señora de Yurapiaco, al cual está enormemente agradecido por el gobierno regional, al cual le invito a que usted vaya a visitar, ahora tiene otro sistema, pero la está trabajando con su esposo, al igual que la señora Lucinda, que la viene trabajando con su esposo, porque este es un proyecto de una chacra familiar. Entonces está dando resultados. Y por eso es increíble para mí, al cual lo felicito a la señora Lucinda, que nosotros instalamos esta primera parcela con este sistema de riego, al cual usted ve y es muy manejable, manuable. Por su propia iniciativa, la señora amplió. En esta área, que más o menos es más de 2.500 metros cuadrados, estaba instalado el señor gerente, el señor Vázquez, Cafetal. Entonces al ver el rendimiento, el amplió su esposo. Entonces ahí tenemos un resultado, propia de iniciativa de ella, al cual esto es un muy buen resultado, gracias al impulso de nuestro señor alcalde. Porque el proyecto especial de Alto Mayo, como ya lo dijo el gerente general, el proyecto articula con los gobiernos locales. Y nosotros damos el soporte técnico a los gobiernos locales. Y eso es lo que hemos hecho acá, señor gobernador. Y la identificación de este líder no lo hemos hecho nosotros, lo hemos hecho su municipalidad. Yo solamente quiero pedirle a usted y al gerente general y al director regional de agricultura las disculpas del caso. Sin el lapso, sucedió un percance. Y usted sabe perfectamente cuando nosotros avanzamos, siempre va a haber quimio. Los perros ladran, ¿no? Gran dicho. Y estamos avanzando. Tenemos cuatro módulos, señora vicepresidenta. De los cuatro módulos, tres módulos muy exitosos. Tenemos acá, que viene una segunda etapa. Tenemos en Yurakiaco, una excelente producción. Tenemos en Jepelacio, al cual también vamos a inaugurar pronto, al cual quisiera que también nos estén presentes. Porque, imagínese usted, a mí me llena de emoción la presencia de nuestras autoridades locales, que significan mucho a este tipo de trabajo. Realmente con eso lo dice todo. Al cual me siento honrado. Haberme dado la confianza, el gerente del proyecto especial al Tomayo, el señor Miguel Ocampo, al cual le doy mi agradecimiento, porque nos dio la confianza, porque sabe perfectamente que vamos a dar resultados. Y ustedes perfectamente lo manifiestan. Entonces, decirle a nuestro gobernador que nos disculpe, porque sabe perfectamente que en el camino siempre hay piedras. Y si nos creemos, hay que levantarlo. Y a los técnicos hay que darle el refuerzo a las municipalidades, porque trabajamos directamente con la municipalidad. No me dejan mentir la ingeniera GD, teléfono, presencia. No me dejan mentir la ingeniera Maribel, la gerente de desarrollo económico, fastidiando, fastidiando para que esto, que el 100% sea 100%. Pero bueno, surgen inconvenientes en el camino. Hay que entenderlo. El caso de Santa Rosa de Mediador vamos a arreglar. Yo sé que vamos a arreglarlo a pequeños exorbitos, pequeñas cosillas. Lo vamos a hacer conjuntamente con el alcalde, porque el alcalde puso todo el interés para que esto no suceda. Puso el personal para que esto no suceda. Pero a una tremenda pena, encontramos cerrado su finca. Y no se pudo trabajar. Vine con el especialista, con la empresa que instaló este festirreo, señora gobernadora, que es el ingeniero Eduardo Olaya, que usted lo conoce, ingeniero Páquez. Un especialista de primer nivel. Él instala estos módulos. Y nosotros sacamos dos kits, señora gobernadora. De dos kits, estamos haciendo cuatro kits, cuatro módulos. Por este beneficio, porque necesitamos innovar nuestras actividades productivas. Un poco ya no pensaba en el tema de café, un poco ya no pensaba en el tema de cacao y menos de ganadería, porque tenemos una producción. Entonces tenemos que buscar diversificar otras actividades. Y ahí estamos nosotros, como proyecto especial, y la Dirección de Desarrollo Agropecuario está ahí. Pero sin dejar de articular con los gobiernos locales, porque son la máxima autoridad para nosotros, porque ellos conocen su territorio. Así llegamos, señor gobernador. Y ese es nuestro trabajo desde el punto de vista técnico. En el caso de ganadería, no me dejarán mentir, señor alcalde, tenemos un buen trabajo en el tema de ganadería. El señor alcalde y su equipo técnico trabajando con nosotros. En el caso de arroz, señor gobernador, este siguiente mes vamos a tener dos eventos interesantes en el tema de cacao y en el tema de arroz. Porque ya es el cuarto año que estamos sacando, señor gerente de desarrollo económico, resultados en arroz orgánico. Imagínese usted, si me permite, señor alcalde, explayarme esto. Estamos sacando 6.000 kilos por hectárea en arroz orgánico. ¿Y cuánto es la producción del arroz convencional entre 6.000 y 7.000 kilos por hectárea? Imagínese usted. ¿Y ahí quién nos ayuda, señor gerente? No es que no es quien nos ayuda, sino quien nos certifica en ASA. ¿Quién participa? El INEA. Sobre todo en ASA porque él tiene que certificar el tema. Y estamos en ese proceso. Pero siempre articulando con la DRAZAN. Siempre articulando con la DEL, que acá está nuestro amigo de la DEL. Entonces, nos dejamos a un lado nuestro reconocimiento a la política de gobierno. Y gracias a la política de gobierno es que nosotros estamos empujando el coche. Y usted ya lo dijo, esta es una inmensa y hermosa iniciativa por la rentabilidad económica que las familias se benefician. y por el apoyo que da nuestro gobierno local. Señor Bonavara, esta es una primera etapa, señor ingeniero Vázquez. Una etapa de instalación. Todos sabemos que podemos instalar. Ahí está. Tenemos expertos en instalación. Ahí está el ingeniero al cual va mi reconocimiento, el ingeniero Eduardo Eduardo Alaya, al cual lo conoce y lo conoce usted. pero esta es la segunda etapa es lo más importante, señor alcalde. ¿Sabes cuál es la segunda etapa? Nuestras madres necesitan capacitar. Ustedes mismas están viendo que tenemos ciertos problemitas en algunos aspectos. Y lo dijo el ingeniero porque puede ser humedad. El caso del fertirrío, estamos hablando de fertirrío, no de río. Acá no se utiliza el tema de río, acá se utiliza el sistema de fertilización para que un sistema muy rápido, en minutos, estamos haciendo los trabajos de fertilidad para nuestros productos. Entonces, ese es el mecanismo que estamos y considero que esta segunda etapa, señor gobernador, al cual le pido que conjuntamente con nuestro gobierno local lo que tenemos que hacer son las capacitaciones sobre este tipo de producción, sobre el tema de variedades, porque producción de fertilizas no es que bueno produzco, es que tenemos que apoyar tras de a ellas la parte técnica. A él quiero pedirle, señora gobernadora, señor gerente, apóyenos, al señor alcalde, apóyenos, porque necesita nuestra productora de asistencia. Pero con especialistas que saben el tema, no con que también necesitamos conocer todo ese proceso. Entonces, señora vicegobernadora, para terminar, el trabajo es conjunto, el trabajo es articulado. No me dejara mentir el director regional del tour. Antes de, siempre hemos coordinado cuando él era coordinador del proyecto. Con los anteriores directores regionales siempre hemos invitado a que nos sigan y trabajemos. Con Adel no me dejaré invitar y con todos las sopas de la Adrasán. y sobre todo con nuestros estudiantes locales. No tengo más que decirle. Agradezco enormemente la presencia, señora vicegobernadora. ¿Cuánto nos ha gustado que usted esté en Hidratiaco? Quiero gritarle a Hidratiaco para que no yo, sino la señora exprese su emoción y los resultados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!